Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si echo bravata también la sostengo. Yo soy mexicano, muy atravesado. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo. Y es mi orgullo que me nombre el mexicano, como México no hay dos. Nací en la frontera, de acá de este lado, de acá de este lado, puro mexicano. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano. De acá, de este lado, porque uso de lado el sombrero vaquero, pistola en el cinto y chamarra de cuero. Y porque acostumbro el cigarro de hoja, ya nudo en mi cuello, mi máscara roja, me creen otra cosa. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Altyazı M.K. Ay, 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 a mí el doctor me lo decía Ay, 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 que mucho yo no duraría Ay, 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 hace veinte años lo sabía Ay, 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 aquí me tienen todavía Ay, 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 muy pronto voy a ser abuelo Ay, 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 pero me siento como nuevo Ay, 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 es que me cuido con esmero Ay, 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 poco licor, poco desvelo Ay, 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 no se me hagan bolas Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 que me descomponen Ay, ay, ay Ay, 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 es el secreto de la vida Ay, 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 tomar las cosas con medida Ay, 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 pues la mujer y la comida Ay, 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 solo son tres veces al día Ay, 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 según el censo que tomaron Ay, 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 siete mujeres nos tocaron Ay, 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 pero a mí se me amontonaron Ay, 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 las que dejaron los voltearon Ay, 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 no se me hagan bolas Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 no se me hagan bolas Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descompones Ay, ay, ay Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia Que la conocí hace un mes cuando ella vino a la noria A sus padres conocí, de mi padre eran amigos Un día se fueron de aquí a los Estados Unidos Hace un mes que están aquí vinieron de vacaciones Y cuando la conocí latieron dos corazones No sabe hablar español cuando le hablo no me entiende Mas los besos que le doy ella bien que los comprende I wish to tell you in this song how much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return here I'll be waiting Alone and praying Come back, release me, give me fear, don't give me love Cuando ella vuelva otra vez Escuchar a mis canciones Se las cantaré en inglés Me aprenderé las lecciones Y si se quiere quedar Le compraré una casita Y ahí le voy a enseñar Spanish a mi pochita I wish to tell you in this song how much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return here I'll be waiting Alone and praying Come back, release me, give me fear, don't give me love Quiero decirte en mi canción que te amo tanto Espero pronto mi amor te haga regresar Nunca te olvides que esperando tu regreso Estaré preso Regresa pronto, dame amor y libertad Embrare me loOT ¡A la hora de recibir! Que te La verdad De la única novia que yo he tenido Y que recuerdo haber querido un poquito más que las demás Guarda ahora recuerdo muy poco grato No señor no soy ingrato pero si me duele recordar Eloisa se llamaba y no lo olvido Y cuando su retrato miro me dan ganas de llorar La confianza que yo le depositaba Y el amor que le brindaba ella no supo apreciar Al saberse tan bonita y admirada Al sentir cuanto la amaba la lleno de vanidad Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Aunque yo he tenido fama de noviero Mujeriego nunca las he querido engañar Mi novia las he tenido una por una No he sido infiel a ninguna Porque no me gusta amontonar Porque a todas les he dado su semana No van a decir mañana Hay vel que no supo amar Eloisa fue la única que lo hizo Pero yo creo que si me quiso Y que no me puede olvidar Que le pare y se me corta la semana Y que se quede con las ganas De otra semanita más Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal Eloisa me lo hizo Algún día lo pagará Eloisa me lo hizo Hizo que me viera mal, Eloísa me lo hizo Algún día lo pagará, Eloísa me lo hizo Ya se asoma el sol, dejo de llover, la jornada va a empezar Muy contento voy, al amanecer, cruzando el cañavera Campesino soy, y es mi obligación, trabajar de sol a sol Y cansado estoy, de satisfacción, pues campesino yo soy Así como yo, era mi padre, mucho trabajo Para enseñarme, aquí vivo yo Y pienso quedarme, ya tengo mi amor Voy a casarme Ya se oculta el sol, ya va a oscurecer, la jornada terminó Muy contento estoy, tengo que volver, donde me espera mi amor Same way that I am, so was my father Hard work in the land, like no day This land is my home, I'll be here forever Now I find my love, now I find my love, who make it together Así como yo, era mi padre Mucho trabajo, para enseñarme Aquí vivo yo, aquí vivo yo, y pienso quedarme Ya tengo mi amor, voy a casarme Same way that I am, so was my father Hard work in the land, like no day Aquí, Procuraduría General del Corazón Llamando al agente 006, favor de reportarse inmediatamente En la Procuraduría General del Corazón Me dieron nombramiento como agente del amor Ahora sí, muchachas, se tienen que cuidar Mi corazón, mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar Solteritas y casadas, a mí lo mismo me da Que sean altas o chaparras, a todas quiero igual Pasando de los quince, se tienen que cuidar Mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar Puedo tener día tres o cuatro al mismo tiempo Porque por eso recibí entrenamiento Calculador y frío con mis sentimientos Mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar Una vez una güerita que me quiso sobornar Me daba una mordida, no se la quise aceptar Soy agente secreto, no me puedo enamorar Mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar Si algún día yo me retiro, será cosa de la edad Para eso, para eso falta mucho, no se cansen de esperar No dejen de hacer su lucha, si me quieren atrapar Mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar Puedo tener día tres o cuatro al mismo tiempo Porque por eso recibí entrenamiento Calculador y frío con mis sentimientos Mi corazón, mi corazón, tiene licencia para amar La chica del puerto La chica del puerto, por ahí dicen que se atreve Con un abanico que lanza aire y que la mueve Me traes una jaiba cuando vayas a Tampico Con ojos azules para un regalito gringo Cabrito del norte, alimento afrodisiaco Es gran vitamina pero que sabroso taco No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase En torno en las tortas, en Tabasco platanales Los yucas son cuates pero no son nacionales Cago amas de guaymas, de la paz y cabo de hornos Me prestan las conchas para hacerme unos adornos No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase La chica del puerto, por ahí dicen que se atreve Con un abanico que lanza aire y que la mueve Me traes una jaiba, cuando vayas a Tampico Con ojos azules para un regalito gringo Cabrito del norte, alimento afrodisiaco No, no, gran vitamina pero que sabroso taco No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase En torno en las tortas, en Tabasco platanales Los yucas son cuates pero no son nacionales Cago amas de guaymas, de la paz y cabo de hornos Me prestan las conchas para hacerme unos adornos No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase En torno en las tortas, en Tabasco platanales Los yucas son cuates pero no son nacionales Cago amas de guaymas, de la paz y cabo de hornos Me prestan las conchas para hacerme unos adornos No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso se me atora No, no, eso nunca se hace Porque siendo yo torero, un toro me saca un pase No, no, eso nunca se hace Yo tengo una yaquesita que quise mucho En Sonora, y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho En Sonora, y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Es Tiredita Y todos los yaques dicen Pues que te traes, hombre yori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes, hombre yori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Música Música Y todos los yaques gritan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques gritan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Música Si tú regresaras de Nueva York A mi lado Qué feliz sería Preciosa mujer Si tú regresaras de Nueva York A mi lado Qué feliz sería Preciosa mujer Pues por tu culpa Estoy un desdichado Triste y amargado ¿Qué le voy a hacer? Pues por tu culpa Estoy un desdichado Triste y amargado ¿Qué le voy a hacer? Música No puedo borrarte de mi pensamiento Desde que partiste Yo mucho he sufrido No puedo borrarte de mi pensamiento Desde que partiste Yo mucho he sufrido Si no regresas este sentimiento Que en el alma siento Acabará conmigo Si no regresas este sentimiento Que en el alma siento Acabará conmigo Música Si vieras cariño Cómo me desvelo Pensando que sufres Por dudar de mi Si vieras cariño Cómo me desvelo Pensando que sufres Por dudar de mi Sé que te fuiste loca Por los celos Vuelve que te quiero Solamente a ti Sé que te fuiste loca Por los celos Vuelve que te quiero Solamente a ti No puedo borrarte de mi pensamiento Desde que partiste Yo mucho he sufrido No puedo borrarte de mi pensamiento Desde que partiste Yo mucho he sufrido Si no regresas este sentimiento Que en el alma siento Acabará conmigo Si no regresas este sentimiento Que en el alma siento Acabará conmigo Música Música Que chula boca Para besarla Que chula cara Para adorarla Que chulos ojos Para retratarse Que chula toda Para enamorarse Solo un ratito Te vi en la tarde Y ya mi pecho De besos De tu boquita Música Que chula boca Para besarla Que chula cara Para adorarla Que chulos ojos Para retratarse Que chula toda Para enamorarse Mi corazón 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 Está brincando Porque lo vienes Porque lo vienes Alborotando Mi corazón 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 Se está muriendo Por tu carita Y por los besos De tu boquita Corazón 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 Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Solo solamente mi tinata, por el agua que le bebí Solo solamente mi tinata, por el agua que le bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajita Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, que no se puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no se como la dejé Yo tenía mi tinajita, no se como la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Sol mejor que pan, mantequillo o queso Sol mejor que pan, mantequillo o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Ven, mi corazón te quiere ver, te quiere conocer Ya le platiqué de esta ilusión y tiene tentación Sabe que estoy de ti enamorado Pero tal vez te está entregado y me lo han hecho padecer Sin compasión, sin compasión Ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Mira, nos hace falta tu cariño Ven, mi corazón te quiere ver, te quiere conocer Ven, mi corazón te quiere ver, te quiere conocer Sabe que estoy de ti enamorado Pero tal vez te quiere ver, te quiere conocer Pero tal vez te está entregado y me lo han hecho padecer Sin compasión Ven, hazlo feliz, dale calor y quítale el temor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpara Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, contigo fui feliz Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hacia mí Mis ojos llorarán, también de amor por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpara Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hacia mí Mis ojos llorarán, también de amor por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Porque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar bien. Hoy que he llegado a tu mora espléndida, pido permiso a tu lindo ser. Para decirte que en mi senda sólida, por tu hermosura sufro y sufriré. Hoy que rendido llegué, ante tu ser virginal, ten compasión de mi amor, mira no lo hagas penar. A mi pobre corazón, niña ven a consolar, con la luz de tu mirar. Muy melancólico solo me hallaba yo, imaginando tu gracioso ser. Tu cuerpo cálido manifestándole, a todo el orbe micro y padecer. Al verme ausente de ti, suspiraba sin cesar, extasiado de pasión, mi consuelo era llorar. Aquel acervo dolor, que en mi pecho traspasó, ahora velo a consolar. Si no fuera un tímido y en buenos términos, platicaría la ausencia de los dos. Que diga el círculo, si no el verídico, que lo más triste es el último adiós. Hermosa luz del sentir, que alumbraba tu deidad, ángel de mi corazón, ya me voy a retirar. Solo te pido el perdón, y te suplico mi bien, no me vayas a olvidar. No me vayas a olvidar, no me vayas a olvidar. Para que esté la goce. Como cuando sube la marea, es bella cuando pelea, con nada la puedo detener. Por toda la casa se pasea, la cosa se pone fea, a veces me tengo que esconder. Pero cuando se le ve el coraje y se calma, que lo le hace su belleza, es como la del mar. Luego de la tempestad, viene la calma, que me llena de felicidad. Por tu forma de mirar, de amar y de besar, no la puedo dejar. ¡Gózala! ¡Negra! Cuando llego tarde me regaña, pero yo me doy mi maña, me gusta verla reír. Y cuando a lo baile me acompaña, y se me sube la champaña, entonces él me empieza a discutir. Pero cuando se le ve el coraje y se calma, que lo le hace su belleza, es como la del mar. Luego de la tempestad, viene la calma, que me llena de felicidad. Por tu forma de mirar, de amar y de besar, no la puedo dejar. ¡Gracias! 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 Mira morena si me sigues molestando te va a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera Oye morena si me sigues molestando te va a poner una trampa para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo que no tengo sentimiento por si acaso mensajera Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor Quisiera ser chupaflor pa' vivir de flor en flor Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa cuando me le acerco vuela Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa cuando me le acerco vuela Ay yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera Ay yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa para que se espanta esa paloma mensajera Como de que no sé ya quedamos corazón Como de que no sé ya nos dimos el amor Ese amor que tantas noches esperamos No dudes de mi si yo te quiero de verdad Porque solamente yo te doy felicidad Ven conmigo porque sabes que te amo Y estando juntos serán de nosotros la primavera, las aves, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más pena ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Como de que no sé ya quedamos corazón Como de que no sé ya nos dimos el amor Ese amor que tantas noches esperamos No dudes de mi si yo te quiero de verdad Porque solamente yo te doy felicidad Ven conmigo porque sabes que te amo Y estando juntos serán de nosotros la primavera, las aves, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más pena ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Tendremos todo lo que anhelamos Corría, recio el tren y yo sentía Dejar mi corazón en mil pedazos Quería devolverme por la vía mi amor Para volver hasta tus brazos Corría, recio el tren, iba llorando Dejaba cada gota de mi llanto Quería regresar a nuestra casa mi amor Y ahí quedarme en tu regazo Cada kilómetro que el tren iba pasando Iba dejando recuerdos de mi amor Cada kilómetro que el tren iba pasando Iba regando mi llanto y mi dolor Corría, recio el tren y yo sentía Dejar mi corazón en mil pedazos Sentía que cada metro te alejaba mi amor Regresaré, Dios sabe cuando Cada kilómetro que el tren iba pasando Iba dejando, iba dejando recuerdos de mi amor Cada kilómetro que el tren iba pasando Iba regando mi llanto y mi dolor Corría, recio el tren y yo sentía Dejar mi corazón en mil pedazos Sentía que cada metro te alejaba mi amor Regresaré, Dios sabe cuando Regresaré, Dios sabe cuando Que yo soy un travieso Me dicen mis hermanos Porque cuando era chico no me amarraron las manos Tal vez será por eso que soy un mano larga Cuando estoy con mi novia no me resisto a tocarla Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá El otro día en el cine Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Dicen que son las manos, el espejo del alma Como andará la mía, ya no encontrará la calma De noche arrepentido, siempre le pido a Dios Si acaso es un castigo que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá A todas las muchachas les quiero confesar Que no me tengan miedo, que no lo hago por maldad Es que tengo un defecto, esa es la realidad Es que como soy ciego pues las tengo que tentar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice estate quieto que ahí viene mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta que le gusta mi mamá Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas sin destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti, ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Ay, 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 gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y te busca en todas partes Pero donde va de ti, ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Le diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas sin destino Vives en la vida Quisiera un beso, por cada beso Que le doy a tu retrato Con solo un beso, por cada beso Yo ya fuera millonario Si yo pudiera, todo lo diera Por estar entre tus brazos Si tú supieras Lo bien que me haces Solo viendo tu retrato Es tu retrato Que a cada rato me consuele En mi soledad Con solo verlo De ti, cariño Me vuelvo a enamorar Quisiera un beso Por cada beso Que le doy a tu retrato Con solo un beso Por cada beso Yo ya fuera millonario Es tu retrato Es tu retrato Con solo un beso Con solo un beso Por cada beso Yo ya fuera millonario Con solo un beso De ti,ibero De ti, cariño Si yo te ofreciera el sol quemadota que te daba Abas Si te bajara la luna como diablo la cargabas Abas Si te bajara una estrella evidentemente deslumbraba Abas Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella no seas tan interesada Si yo te ofreciera el mar de seguro te me ahogabas Abas Si te ofreciera el millón armadota que te daba Abas Si te llevo a Nueva York de seguro me dejaba Abas Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York no seas tan interesada Si yo te ofreciera el mar de seguro te me ahogabas Abas Abas Si te ofreciera el millón armadota que te daba Abas Si te llevo a Nueva York de seguro me dejaba Abas Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York no seas tan interesada No te ofrezco el mar, ni el millón, 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 ni el mill Cuando tú me miras, cuando tú me besas, siento yo una cosa tan extraña ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé, yo solo sé que te quiero con loca pasión Quiero que me quieras tan bien como yo, quiero que me beses tan bien como yo Quiero que me abraces tan bien como yo, como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Vente cariñito, vente mi amorcito, yo te enseñaré a quererme más Verás, verás, ya lo verás y nuestro amor durará una eternidad Quiero que me quieras tan bien como yo, quiero que me beses tan bien como yo Quiero que me abraces tan bien como yo, como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión, amorcito de mi vida eres tú mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a ser feliz, cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión, amorcito de mi vida eres tú mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a ser feliz, cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Enamórate de mi, del amor hay que gozar Enamórate de mí, de mí, de mí y verás que bien te vas En las cosas del amor, no hay por qué desperdiciar Hoy la juventud se va, se va, se va y no vuelve ya jamás Enamórate de mí, del amor hay que gustar Enamórate de mí, de mí, de mí y verás que bien te vas Cuando busques un amor, yo estaré cerca de ti Para darte el corazón, amor, amor, quiero verte muy feliz Enamórate de mí, ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí y ya déjate querer Música Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita yo le di todo mi amor A esa linda muchachita yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita yo le di todo mi amor A esa linda muchachita yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer Brindándoles alegría, de noche y día con mi canción Recorriendo el mundo entero, aventurero es mi corazón Yo soy como el marinero, solo navego con mi ilusión Voy donde me lleve el viento y en cada puerto tengo un amor Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos, y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo, y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción También eso Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día Yo volveré Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos, y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo, y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día Yo volveré Cuando les doy alegría, sigo tamp�a, sigo cantando mi gurín ¡SUSCRIBETE! No todos tenemos dos ojos, los piratas no más tienen uno No todos tenemos dos brazos, Obregón nada más tenía uno No todos tenemos dos piernas, hay quien baila con un solo pie Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve No todos tenemos orejas, a mi me las mollo el peluquero No todos tenemos dos viejas, nada más los que tienen dinero No todos tenemos cabello, hay pelones que traen bisoñe Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos sed y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer No todos tenemos orejas, a mi me las mollo el peluquero No todos tenemos dos viejas, nada más los que tienen dinero No todos tenemos cabello, hay pelones que traen bisoñe Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve Lo que sí creo que todos tenemos, eso es algo que no se nos ve ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos sed y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos sed y queremos beber ¿Y qué tenemos que no se nos ve? Tenemos hambre y queremos comer Y que tenemos que no se nos ve, tenemos sed y queremos beber Y que tenemos que no se nos ve, tenemos sed y queremos beber Voy en busca de un mariachi a Garibaldi, porque quiero llevar una serenata A una prieta que con su deden me mata, y por ella yo me quiero emborrachear Aunque mi voz no sea lo bastante buena, quiero que oiga lo que traigo aquí en el pecho Esta noche me le planto a lo derecho, aunque no quiera me tiene que escuchar Ahora mariachi, toquenle fuerte, pa' que me abran las puertas del alma Ahora mariachi, toquen que dito, pa' que escuche mi corazoncito Que está latiendo muy despacito Que está latiendo muy despacito Que bonito es llevar una serenata Darle un trago a mi mezcal y echar un grito Ay morena, no seas mala y sal tantito Correspondeme y no te hagas del rogar Ahora mariachi, toquenle fuerte, pa' que me abran las puertas del alma Ahora mariachi, toquen que dito, pa' que escuche mi corazoncito Que está latiendo muy despacito Que está latiendo muy despacito Voy en busca de un mariachi Agarri Valdi Este será mi canto Triste como un gemido, como un lamento Esta será de mi alma la última queja Pagar como un sustiro que lleve el viento Pagarillo jilguero, tiende tu sala Toma este ramillete de lindas flores Y llévale recuerdos a mi adorada Que ha de en contra llorando y suspirando por mis amores Que ha de en contra llorando y suspirando por mis amores Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo porque la quiero Dile que yo esa esencia me está matando Que venga a verme pronto porque me muero Dile que si no sabes que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a darme tan solo un beso Antes que ya me saquen Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio ¡Suscríbete! 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 Pa' no sufrir las gorditas para el frío ¡Suscríbete al canal! Adiós yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Adiós yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Adiós yo parto lejos, encanto de mi vida No pienses que te digan adiós con tres silbidos No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Yo sé que te digan adiós con tres silbidos Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado gozando de otro amor Cuando oigas que te digan adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros de mi pobre corazón Música 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 Gracias por ver el video